Los Reyes Magos llegarán a San Pedro Alcántara el próximo día 5 de enero en helicóptero, acompañados por el Cuerpo Nacional de Policía, antes de comenzar el desfile de la Gran Cabalgata, donde sus majestades repartirán más de 3.000 caramelos y golosinas sin gluten. Así lo ha explicado el Teniente Alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, acompañado de la responsable de fiesta y el jefe de la unidad de reparto de Correo de San Pedro, Álvaro Heredia. Así, el herir sanpedreño ha dado a conocer que entre las novedades incorporadas este año, al día dedicado a los Reyes Magos, se encuentra el cambio en el itinerario de la Gran Cabalgata. Las dos escarrosas que componen la Cabalgata de Reyes de este año saldrán de Avenida Pablo Ruiz Picasso. Continuarán por la calle La Gáscara, girarán en la rotonda central del volar por la avenida Juan Vargas, tomarán la avenida de Luis Durayle y finalizarán el recorrido en el nuevo mirador construido en la zona del Palmerar, donde recibiremos a los Reyes y se le hará entrega de la llave de la ciudad. Otra de las novedades es la colaboración de Correos, que como ha explicado Álvaro Heredia, consiste en la recogida de las últimas cartas que los niños quieran hacer llegar a los Reyes Magos. Bueno, buenos días. Agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy un poco hemos convocado para hablar de las novedades que tendremos en la recibida de los Reyes Magos, la cabalgata que pasará por nuestro pueblo. La mañana y el transcurso normal del día a día, sí, seguiremos con lo tradicional. Haremos una entrada en San Pedro, será sobre las 12 más o menos, ¿no, María? Sí. Más o menos sobre las 12, visitaremos Aspandén. Y luego las novedades, pues que sobre las 4 y media llegarán los Reyes Magos, y este año con la colaboración de la Policía Nacional, que los van a traer hasta San Pedro en helicóptero. Por lo tanto, esa es una de las novedades. Y desde aquí, pues agradecerle a esa colaboración que hemos tenido por parte de la Policía Nacional desde el momento que nos pusimos en contacto y en todo momento, pues ha sido completamente satisfactorio para que los Reyes Magos puedan venir acompañados de la Policía. Y luego hay otra de las novedades, que este año, debido a las obras de la Plaza de la Iglesia, que podíamos haberle hecho el compromiso a la empresa para que hubieran dejado más habilitado toda la zona de la iglesia para el día, pero, en fin, no había una claridad manifiesta de que pudiera estar terminada la obra, y sobre todo por el tema de la seguridad que podía haber en todo ese entorno debido a la acumulación de personas que ese día llegan hasta a recibir a los Reyes Magos. Por lo tanto, la recibida, el recibirlo, la entrega de la llave de la ciudad, etc., se hará en el nuevo mirador que se ha hecho en el Parmeral. Es decir, que la cabalgata irá por toda calle Picasso, bajar por calle La Gasca, giraremos en la rotonda central del boulevard, iremos hasta la rotonda de la zona de los antiguos peones camineros, es decir, hacia la dirección Marbella, y luego por la calle Luis Braille llegaremos hasta el mirador, donde allí recibiremos a los Reyes Magos. En fin, y yo creo que con la participación que todos los años, la gran participación que todos los años tenemos de los sanpedreños y el gran recibimiento que le hacemos a los Reyes Magos, los Reyes de los Niños, en esa fecha. Y luego, como otra de las novedades que tenemos que destacar, es la colaboración desinteresada que hemos encontrado por parte de la entidad de correos. Yo creo que ellos también van a participar, van a ser los que... En fin, no quiero yo entrar en el trabajo o en lo que van a hacer ellos, yo les dejo a Álvaro que os explique cuál va a ser su colaboración. Y desde aquí, mi más profundo agradecimiento, porque también las entidades públicas estáis ahí con los niños y estáis participando en todo lo que podéis para hacer una cabalgata de Reyes en San Pedro la mejor posible. Le dejo a Álvaro que os explique lo que va a ser. Muy bien, pues cuando nos llegó la propuesta, a nosotros nos hizo muchísima ilusión. Es una cosa que todo el mundo aquí tiene niños y siempre es un placer hacerlo, esta colaboración con el ayuntamiento. Vamos a participar con una furgoneta, vamos además a participar también con varias motos y además también van a venir carteros con su correspondiente carro de reparto. Y vamos además a recoger las cartas de última hora de los niños que quieran entregarla a su majestad, los Reyes Magos, para hacerse llegar y que puedan recibir los regalos a tiempo, que todavía hasta el día 5 se pueden recibir las cartas. Y nada más, no hay mucho más que decir. A las 12 se hace, como siempre, venimos desde la zona sur de San Pedro, que ahí es donde hacemos el primer recibimiento de los Reyes y pasamos con coches de época que nos han prestado gustosamente, como siempre, y pasaremos por el centro de San Pedro, haremos un recorrido por la calle. Y ahí lo daremos en mano porque nos prohíben de lanzar caramelo por temas de seguridad y luego, inmediatamente después, nos iremos, como todos los años, a hacerle la entrega a los primeros que se hacen, que es a los niños, a los usuarios de Aspander. Y luego, bueno, pues en fin, ya echaremos un ratillo con ellos y vendrán después ya la llegada definitiva de los verdaderos Reyes Magos, que vendrán en helicóptero y que será en la salida. Este año estaba previsto que se hiciese en la zona donde se ponía el recinto ferial antiguo, donde se ponían las casetas, pero van a salir un poquito más abajo. En el aparcamiento que hemos habilitado junto a Mercadona, en la Junta de la Municipal, será el sitio donde saldrán las carrozas este año. ¿Cuántas carrozas? Hay Mariguerra ya en la que... Este año tenemos dos más, hay 12 carrozas, las tres de los Reyes Magos y nueve. Y en una de ellas, pues, es la de Correo también. También decir que este año tenemos 700 y pico de vallas, que hay, por seguridad, un kilómetro y pico que vamos a cubrir con vallados, para que en las calles más estrechas no tengamos más seguridad, teniendo en cuenta que son estrechas los niños, meten a coger caramelos y un poquito más peligrosos. Entonces tenemos... ¿Cantidad de caramelos? 10.000 kilos, unos 10.000 kilos. ¿10.000 kilos? 10.000 kilos en todo el término, ¿vale? Unos 10.000, 11.000 kilos en todo el término. Aquí vienen siempre 3, 3.000 y pico de kilos. 3.000 kilos de caramelos son mucho gusto. Caramelo.